Gracias, le recuerdo que estamos platicando con el doctor Reymundo Tenorio, usted lo conoce muy bien además recientemente conductor del programa Cuentas Claras de la agencia de noticias mexiquense Doctor, hay el sector de los mexicanos que ya hoy están recibiendo su pensión, hay quienes están asustados frente a esta iniciativa que se está discutiendo, ¿les va a afectar a ellos o de plano a ellos que se olviden y van a seguir recibiendo su lana? Así es, mira Ricardo a todos aquellos que hoy reciben una pensión es porque 100% seguro estuvieron en aquella vieja ley de 1973 vigente hasta la última semana del mes de junio de 1997, entonces quienes se han retirado con esa ley, no hay retroactividad de ningún cambio, mejor quédese ahí porque he escuchado cualquier cantidad de cosas de personas que creen que podrían mejorar ahora con este cambio o no quédese usted ahí donde está ¿de acuerdo? Y además quienes continúen retirándose incluso en esa llamada modalidad 40 sigan aportando, sigan aportando para que cuando su retiro con la ley del 73 le dé una pensión vitalicia y además la perpetuidad también de los servicios de seguridad social quienes empezaron a cotizar a partir de la primera semana de julio de 1997 están en este sistema de cuentas individuales llamadas de las AFORES y entonces bueno pues ellos sí son los que tienen en primera instancia el impacto de esta modificación en reducir el número de 1250 semanas que son 25 años de cotización para poder llenar los requisitos y solicitar el cálculo de su tensión mensual se reduce ahora a 750 semanas ¿por qué razón? porque el 60% de la población económicamente activa en México casi 32 millones de personas están en alguna condición de informalidad y entonces esto debería al igual que como ocurrió con la reforma en 1997 el propósito también fue de que la economía informal se incorpore a este esquema de formalidad y entonces personas que por ejemplo hoy tienen 50 años mi querido Ricardo y que siempre han estado en la informalidad porque no han tenido la oportunidad de una fuente formal del trabajo o bien como mencioné en ese ejemplo del carnicero de la barbacoa se afilen al sistema de seguridad social los próximos 15 años pongan su cotización la parte que les corresponde y puedan aspirar en el retiro a tener una pensión digna A ver, una pregunta que nos preocupa desde hace rato hay mucha gente que en este momento doctor, está sacando su dinero de la FORE porque está desempleado o lo que sea ¿cuál es la situación de esas personas frente a la nueva ley? ¿pueden hacer algo? ¿cómo hacer bien? Desafortunadamente como en México no tenemos seguro de desempleo y dicho sea de paso justamente por esta coyuntura de la pandemia el gobierno actual se negó se negó a entregar una ayuda de desempleo a ese millón doscientos mil casi de trabajadores que perdieron su fuente de ingreso pues tuvieron que ir a su AFORE después de haber perdido su fuente de trabajo cuarenta y cinco días hasta el día cuarenta y seis pudieron acudir al AFORE a solicitar una parte de su ahorro acumulado que es limitado es decir no puede rebasar más allá del ocho por ciento del fondo acumulado en el mejor de los casos alcanzan un nueve o hasta un diez por ciento pero además eso les reduce justamente el número de semanas acumuladas para poder solicitar su retiro más adelante sin embargo los trabajadores pueden reponer esta parte que hoy están tomando una condición de emergencia de desempleo pues con aportaciones voluntarias que incluso se vienen promoviendo desde hace poco más de cinco años por la CONSAR y por el gobierno federal anterior aporte de diez pesitos ahí más a su cuenta para que le acumule más y entonces bueno pues tener la posibilidad de que su fondo de ahorro para el retiro no se afecte sin embargo yo sí quisiera aquí decirte mi querido Ricardo que entre las cosas que ese de mi punto de vista pudieron haber también incluido en esta coyuntura es incrementar la participación del trabajador en su propia cuota de ahorro no es el mejor momento ni tampoco para enviar la señal de que todavía sin empleo y yo acumularle más a mi fondo de ahorro a lo mejor no es el momento la intención dicho sea de paso fue que en esta propuesta que vino saliendo repito desde hace cuatro años e incluso hecha suya por Acción Nacional el 12 de julio en donde propuso esta modificación a través del Consejo Coordinador Empresarial bueno pues ahora el gobierno federal que también hace suya esta propuesta pero que no le corresponde toda la medallita de acuerdo mande el mensaje a los trabajadores que podrían tener en su retiro un fondo de acumulación para su pensión más digna a ver para que nos quede claro sobre esto último que nos dijiste ¿quién es el padre verdadero de la criatura doctor de esta iniciativa? ¿es el gobierno de López Obrador los empresarios o el PAN? es tripartita pero si porque además tendría que pasar por el gobierno porque pone una cuota pero intelectualmente estructuralmente la propuesta proviene del trabajo de Amafore de CONSAR de la academia y de la parte política de acción nacional y desde luego del Consejo Coordinador Empresarial así fue y esto no tiene que ver nada con ninguna postura de mi parte soy apartidista simplemente así son los hechos lo que sí es que en voz del senador Ricardo Monreal Ricardo se alejó esa posibilidad de estatizar el sistema de pensiones con el que sus propios correligionarios de Morena y también del Partido del Trabajo amenazaron desde el mes de febrero de estatizar el sistema que el Banco del Ministerio se hiciera cargo que no se prestara ya dinero de las Afores a proyectos privados sino solamente empresas del Estado para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo no, 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 no si hoy ya se le presta el 52% de esos recursos en las Afores de 4.9 billones de pesos al gobierno bueno pues también tiene que haber buenas noticias para que el dinero se preste en proyectos que generen más rendimientos como hasta ahora y no se concentren en prestarle al gobierno ¿cómo hacer que esta propuesta de nueva pensión o nuevas pensiones funcione cuando la economía doctor está en el suelo no hay empleos están cerrando muchas empresas no hay pago de impuestos etcétera ¿qué hacer? bueno pues también las desgracias estimado Ricardo son oportunidades para que en esta lenta recuperación que vamos a tener al menos los próximos cinco años quizás esa es la mala noticia pues podamos hacer cultura financiera podamos hacer como se dice patria convenciendo a quienes están en condiciones de informalidad que tienen que pensar más en su retiro a los patrones también que amplían a muchas personas con carácter informal convencerlos que hay ética empresarial que sí puede haber compromiso no necesitamos del gobierno para poder pensar en un retiro digno aportando nuestra cuenta de ahorro incorporándonos a la formalidad y recuperar al final de cuentas las bondades de un sistema de pensiones que nos permita tener un retiro digno por último estás comentando en un minuto doctor que la economía se recuperaría en cinco años tenemos un PIB menos ya de 17 18% no hay inversión hay fuga de capitales el escenario es dramático serán suficientes cinco años con este mismo gobierno mira no incluso creo que me quedé corto porque quien avalaría mi dicho todavía que puede ser hasta 10 años es la propia secretaria de la Comisión Económica para América Latina Alicia Bárcena por cierto cercana al gobierno de la cuarta transformación donde ha afirmado que para México y otros países de América Latina podría ser una década perdida entonces son malas noticias porque el daño estructural no solamente porque nos tomó la pandemia en este momento ya nos tomó enfermos lo hacemos económicamente entonces no será suficiente sobre todo con un gobierno que no termina de enviar señales negativas de incertidumbre y de desconfianza a los inversores doctor se nos acabó el tiempo te aprecio y te agradezco a la próxima nos vemos y suerte en tu nueva encomienda en este canal de noticias mexiquense gracias cuentas claras todos los martes a las 6 de la tarde gracias doctor un saludo gracias gracias a ustedes Gracias.